Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Es que hay una especie de normalización peligrosísima, además travestida, además disfrazada de democracia y de nuevo tipo de comunicación y de agrupación social, ¿no? Y evidentemente las farmacéuticas han hecho su agosto, pero también las redes sociales que han crecido en la bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, Juan Carlos, aquí tuvimos a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba y el panorama que nos daba de Colombia en medio de esta pandemia coincide con la preocupación que estamos planteando en esta conversación. Lejos de surgir una conciencia social o política o algo que se le parezca, sin ser nosotros tampoco pseudo-optimista, se está aprovechando para el asesinato de líderes sociales en Colombia. Aquí estuvo la diputada hace también pocos días, Hoffman, presidenta del Partido de los Trabajadores. De Brasil. Y el panorama que nos da de Brasil es aterrador, es preocupante. Cercenadas libertades. Bueno, no hablar de las consecuencias del coronavirus en Brasil, segundo epicentro a nivel planetario. El primero, por cierto, también está en el continente americano, los Estados Unidos. Aquí estuvo el presidente Evo Morales y el panorama que nos da de Bolivia es por lo demás preocupante. Te pregunto yo ahora a ti, Juan Carlos Monedero, ¿cuál es el panorama? Porque solo tú nos puedes dar de forma responsable esas luces de Europa y de España en este momento. Porque creo que estamos en una especie de bifurcación donde o nos organizamos y creamos nuevas formas de enfrentar esto o simplemente te va a hacer el acelerador, como quizás tú dijiste, poco hace para la radicalización de los problemas ya existentes. ¿Cómo están las cosas en España y en Europa? Daniel Rodríguez decía que el COVID-19 lo que hace es exagerar los comportamientos de los países. India se ha hecho más autoritaria, Israel está en una locura fascista, con el dolor que produce pensar que lo que ha sufrido el pueblo judío con el holocausto y ellos ahora están aplicando el holocausto al pueblo palestino. Es como diciendo, qué desperdicio de la experiencia, es como terrible. En Filipinas hay una involución democrática brutal, en Polonia han declarado 300 municipios libres de LGTBI. Es decir, hay una involución democrática en el mundo que se aprovecha del coronavirus para poner en marcha esta reacción, que es muy propia, igual que en los años 30, del capitalismo en crisis. Es que no hay que olvidar que tenemos un modelo económico que está implosionando y que el fascismo siempre es el plan B del capitalismo en crisis. Y entonces vemos que cobra diferentes contornos en diferentes países, en virtud de la correlación de fuerzas y demás, pero el panorama no es muy halagüeño. En el caso de España creo que tenemos una situación muy poderosa. ¿Pero por qué? Porque aquí hubo esa gran conversación que te decía antes. Aquí tuvimos el 15M. Yo recuerdo, estando en el 15M, en Madrid, una llamada del presidente Chávez. Dice, Madero, ya está, ¿cómo está? Ya emerge la democracia en España. Y yo le decía, no, 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 no seamos tan optimistas. Pero sí que es verdad que se estaba dando esa gran conversación que iba a permitir, bueno, pues la ruptura del bipartidismo, iba a permitir que el cuñado del rey esté en la cárcel, que al rey Juan Carlos se le vaya a juzgar o vaya a morirse fuera de España, va a permitir que una parte de los ladrones del Partido Popular esté en la cárcel, bueno, y que hoy esté en el gobierno una formación política que nace del 15M, que no debe dinero a los bancos y que tiene una propuesta contraria al neoliberalismo que es muy novedosa en el continente europeo. Entonces, en el caso de España, ya digo, por esa novedad, no por el surgimiento de Podemos, sino porque ha habido un movimiento previo. Yo no me canso de decir que lo importante en sí no es Podemos, lo importante es que el 15M, el movimiento ese de los indignados, politizó a España. Y que una España politizada, algo que hizo el continente latinoamericano, pero después de sufrir 15 años de modelo neoliberal y de un crecimiento de la pobreza a niveles del 60, del 70%, y entonces esa pobreza extrema generó conciencia cuando surgieron líderes capaces de convertir esa pobreza en una lectura de cambio político. Y en España fue el 15M y surge Podemos y por azares hay un gobierno del Partido Socialista con Podemos, que ha sido capaz de hacer cosas muy espectaculares. Ha subido el salario mínimo, hay que pensar que en Europa, en España en concreto, pues la inflación no es muy alta. Entonces, cuando tú subes el salario, realmente estás mejorando la capacidad adquisitiva de la gente. No se la estás manteniendo, se la estás mejorando. Hemos aprobado un ingreso mínimo vital, que llega a casi un millón de hogares, donde gente que no tenía ningún ingreso, ningún ingreso, y después te pueden ingresar entre 400 y 1.000 euros. Es que de no tener para comer a tener un ingreso, es que te cambia la vida radicalmente. Entonces, nosotros sabemos, como tú decías antes, los que conocemos América Latina, cuando la gente decía que se confinen, que se confinen ya, estás diciendo a un pueblo que se confine, un pueblo que si no sale no come, porque tiene que salir todos los días a la calle a comer. Y no puede quedarse en casa, como hacemos en Europa, que nos quedamos en casa, pero podemos comer. Una parte importante del pueblo latinoamericano, si se queda en casa, ya no come. Y, por tanto, cuidado con ese tipo de planteamientos. Hemos aprobado, ya te decía, un salario mínimo vital. Se ha prohibido que se despida gente. Se han hecho una cosa que se llama los expedientes de regulación temporal de empleo, que es una suerte de hibernación de los contratos, en tanto en cuanto dura esta crisis. Bueno, se han hecho una serie de medidas que lo que significan es que 5 millones, 6 millones de españoles que en la crisis de 2008 estaban en el suelo porque nadie les atendía, de repente, bueno, pues han podido tener un apoyo. Para conseguir ese apoyo ha habido que presionar a la Unión Europea. Y, por tanto, la Unión Europea, que traía un discurso muy neoliberal, muy de recortes, ha tenido que entender que la única posibilidad de confrontar el COVID-19 está muy vinculado a romper las políticas de austeridad. Y, en definitiva, en conjunto, creo que este gobierno de coalición entre el Partido Socialista, que ha recuperado por lo menos una parte, su alma de izquierdas, y Unidas Podemos, que ya digo, es esta fuerza que nace del 15M, permite un comportamiento respecto de la crisis radicalmente diferente, con discursos que son los sensatos. Discursos acerca de que hace falta una vacuna, que esa vacuna tenga acceso todos los ciudadanos del mundo, que haya una medicina, una cura, y que esa cura pueda producirse de manera genérica para que no cueste la dosis 2.000, 3.000 dólares y solamente llegue a los más ricos, que hay que, y esto es muy importante y tiene que ver con lo que tú decías antes, de defender el Estado, hay que defender la sanidad pública, hay que defender la educación pública, porque la educación pública es la que luego determina que haya investigación pública. Entonces, todos estos elementos que ha quebrado el modelo neoliberal, fragmentándonos, privatizando lo colectivo, asumiendo que lo individual era mejor que lo público, que las empresas funcionaban mejor que el Estado, todas esas cosas que ahora están en cuestión, que, insisto, van a intentar seguir aplicándolas, están muy debilitadas. Y en el caso de España, en el discurso, no valen. Y por eso tenemos una derecha que ha decidido renunciar a cualquier tipo de planteamiento alternativo de país y su único objetivo es, como habéis conocido muy bien en América Latina, es intentar tumbar al gobierno. Es decir, no son capaces de ofrecer una alternativa para España y lo que dicen es, nos vamos a tumbar a este gobierno y una vez que lo tumbemos, ya vendremos nosotros sin necesidad de explicar cuál es nuestro proyecto de país.